Ahí son las cositas del destino Cuando toca que vamos a hacer Son las cositas del destino Cuando toca que vamos a hacer El problema es con mi mujer ¿Qué pasa es peleando conmigo? El problema es con mi mujer ¿Qué pasa es peleando conmigo? Si la tengo en la casa peleando Si la saco a la calle también Si la tengo en la casa peleando Y si la saco a la calle también Yo no sé qué tiene esa mujer No sé qué se estará imaginando No sé qué tendrá esa mujer No sé qué se estará imaginando La voy a tener que dejar La voy a tener que dejar La voy a tener que dejar Aunque me duela Pero la veo Salgo y le compro cositas bonitas Porque yo quiero verla contenta Cuando vengo parece una fiera Y ni así la rabia se le quita Cuando vengo parece una fiera Y ni así la rabia se le quita Le pregunto qué es lo que te pasa Le pregunto qué es lo que te pasa Que aquí nadie se atreve a venir Si un amigo pregunta por mí Enseguida lo hecha de la casa Mal hecho Mal hecho Si un amigo pregunta por mí Enseguida lo hecha de la casa Por eso la voy a tener que dejar Por eso la voy a dejar Por eso la voy a dejar Por eso la voy a dejar ¡Sí! Ahora resulta que yo soy el malo Pero ella es más mala que yo Ahora resulta que yo soy el malo Pero ella es más mala que yo Después que de la casa me echó Por la calle me anda buscando Después que de la casa me echó Por la calle me anda buscando Como ya yo no encuentro qué hacer Yo lo único que hago es amarla Como ya yo no encuentro qué hacer Yo lo único que hago es amarla Yo no sé qué me dio esa mujer Que no he sido capaz de dejarla Ay, no lo niego Yo no sé qué me dio esa mujer Que yo no he sido capaz de dejarla Ahora sí la voy a dejar Ahora sí la voy a dejar Ahora sí la voy a dejar ¡Eh! Ahora sí la voy a dejar Ahora sí la voy a dejar Ahora sí la voy a dejar